Así está mi ciudad, hoy desde aquí, desde el Caballón de Santa Marta, sector de la Marina Internacional. Así está mi ciudad, en estos momentos se puede apreciar la soledad en que se encuentra este sector. Totalmente solo, podemos apreciar la belleza de la Marina, su sector, el CAE. Hoy es un día muy especial, hoy es el Día del Padre, donde la gran mayoría de las personas celebran en sus casas. Celebran en sus casas, no salen casi a las calles. De ahí que se puede justificar la soledad en que nos encontramos en este sector, como podemos apreciar, poquitas personas. Buenos días, ya era el informador, ¿cómo se vio en el día del Padre? Excelente. Excelente, en compañía de la familia. En compañía de la familia. ¿Cómo le parecen, poquita gente, un día como hoy? La gran mayoría se queda en su casa, poco sale. Sí, creo que hay poca gente, porque quiere decir que de pronto están en sus respectivas casas. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes de dónde vienen, por favor, buenos días? Buenos días. Vienen de Medellín, ¿están pasando el Día del Padre por aquí? ¿Día de Papá? Día de Padre, Día de Madre, Día de Amistad y esto. Bueno, ¿y cómo lo celebran? Sí. No somos ni papá ni mamá. Ah, bueno, ahí tienen ustedes, papá y mamá. Él es mi papá y yo soy la mamá. Así es, bueno, qué bien. Bueno, muchas gracias. Aquí seguimos haciendo un pequeño recorrido. Maestro, buenas. ¿Cómo es? ¿Y el Padre, cómo le parece? ¿Cómo lo celebra? Ya, bueno. Aquí están. Aquí vemos, haciendo un recorrido por el camellón en el sector de la Marina Internacional de Santa Marta. Donde la soledad es elocuente. Poquitas personas en este sector. Podemos ver las bancas recogidas. Vamos a mostrar el barco de color azul con blanco que viene a descargar los carros. Luego te pasamos cerca al UVC que viene a descargar el grano. Se te muestra la banda transportadora de carros. Aquí vemos la soledad. Así va mi ciudad. En la soledad. Desde aquí. Desde la Marina Internacional de Santa Marta. Sector del camellón. Donde la soledad, en el día del padre, es elocuente. Ya los informadores se los muestran. Así va mi ciudad.